¿Qué contenidos tiene este proyecto de ley? Se adopta el paradigma de regulación, al igual que se hizo respecto a otras drogas y sustancias, en contraposición a un paradigma prohibicionista de lo que ya hice referencia al inicio de esta exposición. El abordaje está basado en la prevención, en la educación, en la información, con el fin de contribuir a gestionar los riesgos y prevenir los daños asociados al consumo problemático. ¿Qué actividades se pretende regular? La distribución del alcohol, del alcohol de consumo, estoy hablando de bebida, la comercialización del mismo, la venta, ofrecimiento o suministro a título gratuito, la promoción, el patrocinio o publicidad de bebidas alcohólicas. ¿Qué acciones creemos tiene que tomar el Estado? Prevenir el consumo problemático de bebidas alcohólicas y tratar de retrasar, por medio de la educación, el inicio en el consumo del alcohol, incorporar en las políticas públicas acciones preventivas con énfasis en las conductas de riesgo y promover programas de prevención en el ámbito educativo, comunitario y familiar. Informar a la población sobre los efectos perjudiciales para la salud, acciones para que los profesionales de la salud y de la educación realicen la detección precoz del consumo problemático y la implantación y desarrollo de programas asistenciales para la disminución del daño y también el tratamiento integral de las personas afectadas por el consumo de alcohol. Competencias que implica este proyecto de ley. Sin perjuicio de los nuevos cometidos, los organismos del Estado referidos en el proyecto de ley conservan todos ellos la competencia originaria que en la materia poseen y se pondera especialmente la intervención de la Junta Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública. Esta precisión de las competencias fue discutida profundamente en el grupo de trabajo y recogió la experiencia, la discusión que ya hubo sobre este punto, como dije anteriormente, en los dos periodos de gobiernos anteriores. Y creemos, de acuerdo a la información que hemos obtenido, que habría consenso en aceptar este encare de competencia de los organismos del Estado. Se crea un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas y actividades conexas. Hoy en día este registro no existe. Pueden vender libremente cualquier comercio de cualquier característica. E incluso existe comercio informal, como todos sabemos. Hay personas que ponen un barcito detrás de su auto, de su camioneta, y se paran en cualquier punto de la ciudad a vender informalmente alcohol, que ni siquiera se conoce su naturaleza. Y todos sabemos, y vaya, si el país discutió este tema a lo largo de un siglo, en el gobierno de don José Valle de Ordóñez se discutió este tema cuando había consumo problemático de alcohol y el consumo se hacía y no existía un ente público como ANCAP y no había control del alcohol que se vendía. E ingresaba mucho alcohol de Brasil. Y no era precisamente etanol, era metanol, que es un alcohol sumamente neurotóxico y que producía alteraciones severísimas en la salud de la población. De ahí la necesidad, entre otras, de crear un organismo público que controlara y reglamentara la venta, el consumo y la producción de esta bebida. Este registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas abarca a personas físicas o jurídicas que distribuyan, comercialicen, vendan, ofrezcan o suministren bebidas alcohólicas. Y se instalará en la órbita del Ministerio de Salud Pública el que otorgará un permiso para el expendio de estas bebidas. ¿Qué limitaciones tiene la venta? Se ratifica lo que ya existe, la prohibición de venta a menores de edad, a menores de 18 años. Y sólo podrán comercializar bebidas alcohólicas quienes estén inscriptos en el registro que acabamos de mencionar. A partir de un abordaje intersectorial, se determinan acciones que deben comprender actores públicos y privados con el fin de estimular hábitos saludables y consumo responsable con participación de las familias. En todo establecimiento habilitado, tendrá que estar expuesto en la cartelería, local habilitado para la venta de bebidas alcohólicas, prohibida la venta a menores de 18 años. Y también lo que ya está vigente, que no lo modificamos en cuanto a prohibición, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 24 horas y las 6 horas de la mañana. Debo ser honesto en esta presentación, como en cualquier otro tipo de actividad, discutimos ampliar este tipo de prohibición. Se planteó empezar a las 22 en lugar de las 24 horas y extenderlo de las 6 a las 8 horas de la mañana. Pero luego de un análisis profundo y de ver el ambiente que había a nivel de distintos sectores que discuten el tema, y para que no hubiera un obstáculo en la aprobación y consenso de este proyecto, en principio enviamos el proyecto al Parlamento con la prohibición tal cual está contemplada en este momento. Eso sí, se prohíben los concursos, torneos o espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas con excepción de las modalidades de cata o degustación. Esto fue una propuesta que quienes trabajan en el rubro vitivinícola, cervecería, etcétera, etcétera, hicieron llegar a este grupo de trabajo y creímos que era de valor contemplar esta situación de modalidad profesional del trabajo con alcohol. En todo espectáculo público en el que se vendan bebidas alcohólicas, se deberá garantizar el acceso a dispensadores gratuitos de agua potable y también se deberá disponer la venta de agua potable envasada. En cuanto a la publicidad, promoción y patrocinio de estas bebidas, se ratifica la prohibición que ya habíamos mencionado, la asociación de las bebidas alcohólicas a virtudes o ventajas para la salud que no las tiene. Ahora voy a hablar más como médico que como funcionario público. Es muy común sentir, decir, los médicos dicen que una copa de vino es buena para el corazón, para la presión. No hay evidencia científica que demuestre tal aseveración. Tampoco hay otra que diga que es malo. Nosotros estamos hablando del consumo problemático del alcohol y de aquellos grupos que tienen riesgo del consumo de alcohol o que ya tienen una adición a la que hay que, de alguna forma, atender. Y se prohíbe la promoción del consumo irresponsable de las mismas. En el etiquetado de los envases se deberá poner con claridad el grado alcohólico de la bebida y los mensajes preventivos dispuestos o los que se dispongan en el futuro. Al igual que en el tabaco va a haber mensajes preventivos diciendo el riesgo que se corre en el consumo de alcohol. Y la publicidad, auspicio o esponsoreo en espectáculos públicos deberá disponer por lo menos de un 15% del espacio con el fin de destinarlo a los mensajes educativos, preventivos e informativos. Se crea una mesa coordinadora de fiscalización del mercado de bebidas alcohólicas. Punto. Que analizamos y discutimos en profundidad con un enorme aporte de las señoras y señores legisladores que tenían la experiencia anterior. Va a estar integrado por lo que ustedes ven en el monitor. El proyecto dispone el trabajo conjunto sin afectar, como ya dijéramos, las competencias originarias de cada organismo. La mesa coordinadora desarrollará un plan estratégico de fiscalización para nosotros factor fundamental para el apoyo de esta ley y llevarla adelante. Coordinará la acción de los cuerpos inspectivos de los organismos que le integran y desarrollará dispositivos para la integración y sistematización de datos, así como la interoperabilidad de los organismos. Acá el trabajo informático va a jugar un rol importantísimo. Hoy sucede, por ejemplo, que un inspector de la DGI que va a controlar un comercio de bebidas alcohólicas le importa si pagó, no pagó y si está al día con la DGI. Y si está vendiendo alcohol a menores de 18 años, no es su tarea y por tanto no informa. Lo que pretendemos con este proyecto de ley, que haya un informe global y que cada inspector que vaya, sea de la DGI, del Ministerio de Salud Pública, de Educación y Cultura, de la Junta Nacional de Drogas, tenga un formulario, un protocolo que controle todos los elementos que se deben controlar para la aplicación correcta y efectiva de la ley. Para eso es fundamental el trabajo informático, ¿verdad? Y en eso se está trabajando también. Las actas en las que los cuerpos inspectivos de los organismos documenten las actuaciones que llevan adelante irán al Ministerio de Salud Pública con el fin de diligenciar el procedimiento y dictar el acto administrativo correspondiente. Y se establecerán las debidas garantías para el procedimiento administrado y se utilizarán los medios electrónicos en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Según la gravedad, y aquí estamos hablando ya de sanciones, el infractor puede recibir una observación, pero también podrá imponersele una multa pecuniaria y asimismo se establece la posibilidad de disponer la suspensión del permiso o la clausura del establecimiento. Y a tales efectos, y según el caso, se aplicarán las disposiciones del Código General del Proceso. El producido de las multas será destinado al fortalecimiento de las acciones preventivas establecidas en la ley, a la información, a la educación, a la preparación de material que le llegue a la población. Es decir, los recursos económicos que se obtengan se volcarán directamente al objetivo central de la ley, que es dar herramientas a la población para que realmente podamos encarar una problemática grave que tiene nuestra sociedad. Se establece en la reglamentación, que se va a plantear, que la ley es de orden público y de aplicación inmediata, y sin perjuicio al Poder Ejecutivo, deberá reglamentar esas disposiciones que se requieran en un plazo de 90 días luego de su promulgación.